El inicio de las obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo que es el túnel de la calle de la avenida 16 de Septiembre y el distribuidor vial de la avenida Municipio Libre. Esto estamos contemplando que inicie a partir de lunes las dos obras. Ya está todo preparado, coordinado debidamente con el Departamento de Tránsito, con la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la intención es que inicien con el señalamiento a partir del próximo lunes. Esto son obras benéficas para nuestra ciudad. Es algo que hemos estado pensando en la solución, sobre todo para el centro histórico. Y después de un largo tiempo de coordinación y análisis con las gentes de Comunicaciones y Transportes y con las gentes de Ferromex, pues llegamos a la conclusión de los proyectos y bueno, pues ya inician la ejecución de las obras a partir del lunes. Estoy a sus órdenes, ¿alguna duda? Las vías alternas, por lo pronto, estas van a entrar más o menos a partir del mes de marzo, las vías alternas, porque se van a estar ocupando únicamente una sección, un pedazo de la sección, dos de los carriles de la avenida 16 de Septiembre y primeramente se va a iniciar la instalación de las columnas en lo que es la zona de la 16 de Septiembre de la avenida Lerdo a la Francisco Villa. Este programa va a ser en el mes de diciembre. Únicamente eso es lo que se va a tocar y algo de reposición de tomas y descargas por parte de la Junta de Aguas cercano a la expresidencia. Eso es lo único que se va a tocar para dejar a los señores comerciantes la posibilidad de que accesen a sus negocios. Las banquetas van a estar libres, precisamente dado que inicia el comercio de la época navideña, pues va a tener acceso a todos los comercios. No se va a haber interrumpido el acceso a los comercios. Gracias.